BUSTA FILMS 1 Presenta La misteriosa desaparición de La fábrica de Abines Chincul El espectacular momento aeronáutico que vivió la zona acuyana cuando en Pocito, San Juan, la fábrica chinculsa llegó a entregar al mercado local y extranjero unas 960 aeronaves, en aproximadamente 30 años de trabajo. Chincul empezó a comienzos de los 70, como respuesta a un plan de fuerza aérea, que había detectado un envejecimiento y reducción del inventario aeronáutico del país y propició su recambio progresivo a través de fabricantes de origen nacional. Piper Aircraft Chincul, por inspiración de su presidente, el Hacendado de Buenos Aires, José María Beraza, decidió fabricar aviones bajo licencia de Piper Aircraft Corporation de Estados Unidos. Piper había inaugurado un plan de producción bajo licencia en el extranjero, que preveía el montaje de sus naves en países del tercer mundo emergente, con la penetración comercial y la reducción de costos en mano de obra que ello implicaba. Las controvertidas promociones industriales, que daban reducciones y diferimientos impositivos a determinadas zonas del país, dieron la posibilidad a los dueños de Chincul de instalarse en la localidad de Pocito, provincia de San Juan. La inauguración de la planta se produjo el 12 de diciembre de 1972, cuando gobernaba en el país Alejandro Agustín Lanuse. Fue un momento de gran emoción, pero enseguida nos pusimos a fabricar porque la demanda no se hizo esperar. A cargo de las ventas estaba Aquiles Uriarte, el mejor vendedor de aviones que yo he conocido, apuntó Delgado. De la planta San Juanina salieron los aviones monomotores de turismo Pacales 28 Men 140 Cherokee y Pac-32 Cherokee 6, el monomotor para trabajo agrícola Pac-25 Paunee, y los bimotores ejecutivos Pac-23 Azteca y Pac-34 Seneca. En 1970, Chincul sumó a la línea de producción a todo el resto de la familia Pac-28, Archer, Dakota, Arrou, Turbo Arrou, al agrícola Pac-36 Brave y al avión de entrenamiento avanzado, PAS-38 Tomahawk. Y posteriormente se montaron las más grandes unidades de Piper, como el PAS-31 Navajo, PAS-31 Cheyenne 1 y 2 y PAS-42 Cheyenne 3, estos últimos equipados con modernísimo instrumental y turbohélices. Muchas de estas aeronaves fueron compradas por aeroclubes, empresas, como el Grupo Casale, gobiernos de provincia, para el traslado de autoridades, y la propia Fuerza Aérea. Todavía muchos de los aparatos que hicimos en Chincul, en total unos 16 modelos, están volando, dice con evidente orgullo Delgado, quien en 1982 tuvo que pedir licencia al estallar la Guerra de Malvinas y ser convocado por la Fuerza Aérea, debido a su alta capacitación en aviones de combate. El grado de capacitación de ingeniería de la firma alcanzó tal magnitud, que en 1977 los técnicos diseñaron un entrenador acrobático propio, el Chincula Rowe, destinado a reemplazar a los entrenadores de la Escuela de Aviación Militar, pero razones de índole política terminaron fulminando la iniciativa. Delgado, quien es también piloto civil y ha trabajado en distintas partes del mundo, se retiró del complejo industrial en 1983. Había vivido y experimentado la época de oro de Chincul. Un proceso simultáneo de 10 líneas ensamblaje, alrededor de 450 empleados, entre técnicos y mecánicos aeronáuticos, que trabajaban las 24 horas, los 365 días del año. En total el complejo produjo unos 960 aviones, lo que se constituyó en un récord absoluto y una demostración de la capacidad industrial del país. En su momento, hasta la brasileña Embraer se interesó por su colega y firmó contratos con los argentinos. Hoy es el cuarto productor de aviones en el mundo. Al promediar la década del 80, la planta sanjuanina inició una lenta pendiente decreciente debido al proceso inflacionario que se vivió por entonces. Piper Aircraft, la casa madre de Estados Unidos, quebró. El establecimiento cuyano de los Beraza intentó mantener la cabeza un tiempo más, pero 10 años de retrocesos, se lo impidieron. Entre 1991 y 1994 se produjo una última serie del modelo Pascales 18 Super Club, cesando definitivamente la actividad el 31 de enero de 1995, fecha en que fue cerrada la planta depósito. ¿Y quién la cerró a semejante industria argentina? Carlos Saúl Menemo. ¿Gusta Films 1? Salta, Argentina.